¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del modo fastboot en el Motorola Edge 30 Pro. Como ves ya estamos en el modo. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir esta opción, Start, para reiniciar el dispositivo o la opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces elegimos Start, confirmamos, pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo fastboot. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!